... Hay una cosa muy curiosa que me acaba de ocurrir en este momento. O sea, ha sido por un minuto que no ocurre lo que me piden. En una comunidad mataron anoche a una muchacha. Ella tiene 22 años, madre de tres hijos, que lo deja huérfanos. Eso es en Santiago, en Santo Domingo Este de Santiago. Yo quiero, ahí está, esta fotografía. Voy a decirle el nombre de esta joven y le voy a decir lo que me pasa para que ustedes sepan. Un momentito y les comento. Esta señora, esta señora está joven, tiene 25 años. Dejen la fundada, tres niños, dos varones y una hembra, seis años, cuatro años y siete meses. Entonces, esa joven fue asesinada. Yo tengo videos del momento del ataque y de los llantos y demás, pero realmente no me agrada compartir a veces los términos de ciertas cosas, Yesenia Sánchez. Hay un video, y voy a ser precisa y le voy a decir a la gente por qué estoy pidiendo los videos por su nombre en este momento. Le voy a pedir por su nombre porque no podemos equivocarnos. Hay un video que se llama, vete en el lugar de la tragedia, lugar de la tragedia. Solo vamos a poner ese video. Pocamos ese video, puede ponerlo a rodar. La razón por la que voy a poner el video, lugar de la tragedia, no, verifiquen, ese video no tiene caras, no tiene caras, ¿verdad? No tiene caras, no puede tener caras. Se ve un lugar, exactamente, no tiene caras. Y no tiene audio, no tiene caras. La razón por la que publico un video que no tiene caras del lugar es porque me acaban de pedir que los vecinos que ya habían hablado para este programa piden que no pongan sus caras en televisión. Óiganme eso, ¿cómo vive este país? Pidan que no pongan sus caras en televisión porque tienen miedo. Dice que ellos están muy asustados y que llamaron a la persona que me grabó este video para pedirle que por favor no pongan sus caras en televisión, que están atemorizados. De hecho, uno de ellos, a mí me llamó la atención, que dice, usted sabe que después lo que puedan decir. Esto es el sector, el barrio Santa Lucía y esto fue en la calle Segunda. Lo que tenemos ahí son niños que se reunieron, que iban a la escuela y que estaban en el charco de sangre donde había caído Yesenia. ¿Por qué razón la gente no quiere hablar? Porque ahí operan unos puntos de drogas, que son los que se tirotean. Hace pocos meses, hace dos meses, mataron a una muchacha que trabajaba en una banca y anoche mataron a esta muchacha. Y todo el mundo sabe que son la gente que se encarga de distribuir drogas los que están haciendo esto. Y la policía no hace nada ni el Ministerio Público tampoco. Entonces la gente mandó esto y la gente habla y dice, ¿cómo vamos a vivir? decía una señora. Y se fue a llorar en cámara. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo yo tengo a mis hijos aquí? ¿Cómo yo tengo seguridad? Porque eso fue ahí delante de todo el mundo, que la mataron. Y hace dos meses mataron a otra persona. Esa mujer ahora tiene miedo. Un señor que dijo, yo quiero decir que por favor al Presidente de la República, al Ministerio Público, a la Policía, que vengan aquí a Santa Lucía de esta comunidad en Santiago. Y digo, yo sé que esto es un problema decir esto porque a nosotros después dicen que tú hablas y puedes sufrir represalia. Entonces yo he compartido ese video solo con el editor y ya lo dejamos. Yo no lo voy a pasar ni sin imágenes porque ellos están diciendo que yo le haga un trabajo a las imágenes para que sus caras no se vean. Pero yo cuando esos casos son así y la situación es tan vulnerable, prefiero no pasarlo. Ustedes no necesitan ver eso para saber lo que pasa. Muchos barrios nuestros viven de ese modo. En ese barrio, y voy a poner de nuevo la fotografía de esa joven. Esa joven tenía un niño cargado en el brazo. Cuando vino un tipo y le da los balazos, no tenía una relación con ella, todo indica. Es un tipo del mundo de lo ilegal de ahí, de esa zona, que todo el mundo dice que es impune, que ahí todo puede pasar. Barrio Santa Lucía, calle Segunda, Barrio Santa Lucía, en Santiago. Eso es, incluso me mandaron hasta la dirección, la ubicación. Distrito Municipal, Santiago Oeste, Barrio Santa Lucía. Ese es un barrio donde Abinader no es presidente. No, ahí no es presidente Abinader, ahí Miriam Germán no es procuradora, el jefe de la policía no es jefe de la policía, porque ahí manda el lumpen. O sea, ahí no hay autoridad. Ahí no hay autoridad. La gente tiene miedo porque no puede apelar a la autoridad de fuera, porque la autoridad de dentro, los que deciden ahí, deciden la vida de las personas. Me dio mucha pena ver los cinco testimonios que recibí de ese barrio y más pena me da que un minuto antes, fue en la pausa, que me advirtieron y suerte que yo leí porque yo no estaba necesariamente mirando mi teléfono, porque ellos no me llamaron, me escribieron. Edith, por favor, por favor, por favor, no publiqué eso porque nuestras vidas pueden correr peligro. Bueno, una pena, atención a la jefatura de la policía, atención al ministerio público, atención de la presidencia de la república, ese es un territorio dominicano que el presidente de la república también manda. ¿Cómo es posible que la gente no tenga paz? ¿Y cómo es posible que la gente diga que ahí hay una zozobra, incluyendo de muertes, con puntos de drogas operando, que todo el mundo sabe que están ahí, y que esa muchacha de 22 años la maten así, delante de todo el mundo, y un familiar, una persona, un vecino, una amiga, una gente que le duela, se tiene miedo de decir lo que pasa porque tiene miedo a las represalias. Cuando eso sucede en una sociedad, esa sociedad ha fracasado. Hacemos un cambio. ¡Gracias!